Bueno, estamos aquí en nuestra primera exposición de los proyectos personales con nuestros alumnos de décimo grado. La verdad es que esto ha sido un trabajo arduo, pero lleno de satisfacción pues porque los muchachos han aprendido muchísimo, muchísimas habilidades y sobre todo creo que podemos ver una amplia gama de proyectos y productos que ellos han elaborado de su propio interés. Como grupo han mostrado una madurez en la elaboración del proyecto y un amor por su colegio y por su producto que están presentándole a los padres, a los alumnos del colegio y a profesores que también han sido sus supervisores a lo largo de este proceso. Buenos días, mi nombre es Camila Solorzano de décimo grado y el tema de mi proyecto personal es una campaña ambiental. Desde muy pequeña me he mostrado muy interesada con temas relacionados al medio ambiente, es por eso que miré el proyecto personal como una oportunidad para poder transmitir información y conciencia hacia determinado grupo de personas. Durante este proyecto desarrollé muchas habilidades dependiendo de la fase en la que este estaba dividido. Finalmente en el ámbito de reflexión me di cuenta de que soy una persona capaz de poner en práctica mucha habilidad y desarrollarme como un miembro de la comunidad IB, ya que pude poner en práctica distintas habilidades y desarrollar otras cuantas, asimismo relacionarme con todas las personas con las que desarrollé este proyecto, tanto como mis compañeros, supervisores, coordinadores del proyecto y demás público. Mi proyecto personal es sobre el efecto de tabacos en los jóvenes y en este me concentré más en cómo ayudar a los jóvenes a salir de la adicción y también investigué un poco del porqué de ellos caen en esta adicción. A través del proyecto personal yo pude aprender muchas cosas sobre el tabaco, porque al inicio yo solo sabía que causaba cáncer en el pulmón, pero mientras hacía este proyecto aprendí que también puede causar cáncer y también aprendí que los jóvenes caen en esta adicción porque quieren crear una identidad de fumador y por varias otras influencias como la familia, los amigos, etc. Mi proyecto personal es la danza como expresión personal y mi objetivo principal era incrementar el interés de las personas por la danza al comunicarles todos los beneficios a la salud que ésta te puede brindar, practicando diferentes tipos de bailes como la danza contemporánea y el jazz y éstas también te pueden permitir expresarte corporal y personalmente. Y finalmente en reflexión pienso que en realidad estas habilidades que desarrolle me van a ayudar para poder seguir poniendo mucha dedicación y esfuerzo al practicar la danza. La actividad del proyecto personal en el Colegio Notre Dame me ha parecido una actividad sumamente edificadora y les va ayudando a los muchachos a desarrollarse. Creo que he visto el cambio en mi hijo y en muchos alumnos ser más responsables de su educación y de sus trabajos personales. Aplaudo mucho al colegio por esta nueva iniciativa. Como padre le he apoyado mucho a mi hijo, pero también he dejado que él tenga responsabilidad de su proyecto. Como coordinadora para mí es algo muy satisfactorio ver los resultados que han obtenido los muchachos a lo largo de este proceso de trabajo porque han alcanzado incluso resultados que ellos no se esperaban. Así es que para mí es un orgullo estar en esta primera presentación de proyectos personales del PAI aquí en el Colegio Notre Dame.